¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los gettonianos del mundo, señores! Para nosotros es más que un placer, un honor, tener la oportunidad de tener un gran líder de aquí, del país, de la República Dominicana y del mundo, ya habla Bleu San Luis. Cuéntanos, hermano, ¿cómo te sientes? Bueno, bendiciones para ustedes y muy buena noche. Ustedes llegaron ahora. Desde esta mañana tuvo un percance con la policía, que no querían ni que el garaje de San Luis saliera para afuera. Pero yo sé que ahí hay manos negras que están metidas dentro de eso. Porque yo tengo... ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos ahora, últimamente, ellos quieren como parar la tradición de aquí de San Luis. No es de San Luis, el problema es con Bleu, con Blasano. ¡Wow! Porque antes venían generales, coroneles, lo que sea, nunca había pasado eso. Entonces ahora, en este último tiempo, es que veo, de un tiempo para acá, como que cada vez que voy a hacer una actividad y que no puede salir de acá. El día 2 de noviembre, yo le dije a ellos, yo no me voy a salir por respetar la autoridad. En diciembre, hay un misterio que se llama Genpo Mené, que me dijo a mí, tú vas a hacer tu servicio nueve días, siete días, hasta el 29, y no va a pasar nada. ¡Wow! Y en verdad fue así mismo. Nosotros salimos, no vino ni un policía aquí en diciembre, no vino nadie en el Gagá. Pero ahora, el día de la Virgen de la Altagracia, ellos despertaron su cabeza y vinieron a decirme a mí que el Gagá no va para afuera. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Entonces, ¿qué pasa? Yo respeto la autoridad, yo nunca le voy a faltar la autoridad a mi gente. Porque si hubiera sido por salir para afuera con el Gagá y salir con una gente loco, vamos para afuera, vamos para tirar bombas, tirar tiros, que se lo que es todo el mundo. Y después, perder todo. Sí, correctamente. No. Yo pienso en todos nosotros, los grupos, y lo que sirven el misterio, lo que hacen Gagá. Yo pienso en todos, si yo salgo para afuera así, ¿qué van a decir? Eso fue un Gagá. Entonces, estos los Gagá los van a prohibir. Yo pienso y digo, no mi gente, así no. Bueno, cierro mi portón y le digo al comandante que está ahí, comando, tranquilo. Yo voy a tocar hasta tal hora, pero voy a tocar yo en mi casa. No quiero que me higriera ni tire bomba ninguna vez. No, no vamos a tirar bomba. Ok. Ellos se portan muy bien, pero no quieren que salgamos. Ajá. Bueno. Llegó la hora de hoy, de la Virgen de la Altagracia. Y salimos. Y me dijo el coronel, no, usted no puede salir. Y yo le dije, no, lo que usted diga es hoy. Pero yo voy a salir, en el nombre de Dios. Porque esa cultura del Gagá es mundial por todos los Gagáces que hay en la República Dominicana. No es nada más por el mío, sino por todos los Gagás que hay. Sea un Gagá de un niño, sea un Gagá de quien sea. Pero esos Gagáces es una cultura que viene de África. Amén. Que no es que viene de Haití. Y tú, el que está aquí, tiene cédula. Y usted puede ver, y tenemos una asociación de Gagáces. Y para que las personas sepan de qué se está hablando. ¿Cuántos años lleva el Gagá de Loaigón de San Luis? Saliendo año por año, los 21 de enero. Ese Gagá viene saliendo año por año. 33 años. Ay, Dios mío. Entonces, 33 años. Entonces, luego, ahora viene, en este pleno, 2023, 2024, una sola persona querer detener una cultura tan grande así. Una tradición. Primera vez en la historia. Primera vez en la historia. Se ve esto aquí en San Luis. Nunca aquí en San Luis había amparado esta cultura. ¿Y de qué manera usted entiende que podemos detener esto? De que esta persona realmente no siga molestando con lo que se llama la cultura, lo que se llama el Gagá. Esto es parte, ya esto es marca país. Esto es marca República Dominicana, lo que se llama el Gagá de San Luis. Porque uno de los Gagá emblemáticos de aquí en la República Dominicana. Bueno, Giovanni, lo que le puedo decir a usted, que como se detiene eso, es que todos nosotros, los dominicanos que tenemos, Gagá, en la República Dominicana entera, San Pedro, la Romana, los Batelle, todo, San Luis, ponernos en una sola y hacerle saber al presidente de la República que esté ahí, no nada más voy a mirar a él, sino el que venga. Saber que nosotros tenemos cédula, portamos cédula y votamos. Y a la hora, no en punto, que ellos no detengan lo que hacen, lo que tienen que saber es que no van a tener los votos nosotros. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Señores, recuerden que estamos hablando de una persona que reúne más, a una persona que reúne más de 4.000, 5.000 personas. Cuando él dice, vamos para la calle, ustedes ven 300, 400 vehículos, hasta 500 y cuidado sin 1.000. Bajo ese mismo tenor, esperamos algún momento que Bleu entre a la política masivamente como candidato. Bueno, le voy a decir una cosa. Varias veces, muchas personas de diferentes partidos me han propuesto eso. Y yo le digo que no. Yo nací para hacer una sola cosa, una sola dirección, que es la ciencia oculta. Yo no puedo salir de la ciencia oculta a meterme en la política. Y tenemos, tenemos por lo menos entonces un candidato de que podamos decir Bleu, Gaga San Luis, lo apoya directamente. No hay un candidato político que Bleu apoye. Que las personas digan, bueno, esta es la línea a seguir porque mi líder dijo que es esta que vamos a seguir. Yo le digo la verdad. ¿Usted quiere que yo hable? Sí, sí, hable. Esto puede decir tampoco. Es que estas elecciones que vienen ahora van a ver muchas cosas contra Belsen. Pero el gobierno que está aquí ahora actualmente lo que no tiene es dirigentes que sepan hacer trabajo. Porque el gobierno manda a hacer trabajo y los dirigentes, algunos dirigentes, lo que hace es que hace lo que le dé su gana. Wow. Entonces, ¿qué pasa? nosotros los pobres aquí pensando que el gobierno lo que hacemos decimos, bueno, nos vamos con Leónel Fernández, nos vamos con la Fuerza del Pueblo porque el gobierno no está haciendo nada. Y cuando viene a ver el gobierno no sabe nada de eso. No sabe nada. Quien sabe de eso son los dirigentes. De aquí, del municipio. Del municipio. De todos los lados que viven así cogiendo y no resuelven con los pobres. Bueno, nos vamos un poquito atrás. Usted en la revuelta pasada las autoridades intentaron para esto. Pero yo vi un bleu fuerte, un bleu preparado y con más fuerza. Yo tenía mucho tiempo. No es lo que digo que el Gagán no sale con su fuerza. Pero el Gagán salió mejor y con más ánimo cuando salió para la calle ahora en esta revuelta. Bueno, cuando salimos ahora en esta revuelta, fue porque los dirigentes de aquí y gente que tenemos nosotros fueron a hablar directamente con los altos de arriba. ¿Y qué pasa? Ya le dijeron no, es una cultura. Sí. Eso no es cosa de haitiano. Es una cultura que viene de África y se manifiesta en la República Dominicana, en Colombia, en todos los sentidos, en la Habana espiritual. Con gracia la misericordia. Y en esta Semana Santa, ¿qué trae un bleu? Bueno, en esta Semana Santa yo lo que quiero es que todos nosotros, los dueños de los lagazos, nos pongamos a una sin problema, sin bochinche, y le dejemos saber al gobierno que está ahí o al que está por llegar que nosotros somos una masa y somos una asociación. Sí. Pero la asociación que está ahí tiene que caminar y llegar adentro de la mamacita. Sí. Y que yo soy de la asociación, que sea yo que, llegar, por ejemplo, llegar ante el jefe de la policía, llegar ante el jefe interior de la policía y decirle nosotros somos asociación, somos dominicanos, tenemos cédula a todos. Si usted quiere, vamos a hacer una actividad con todos los dueños de la edad de Santo Domingo entero. Sí. Para que usted vea que todo el que está ahí tiene su cédula. ¿Y cuántos somos nosotros? Nosotros somos más de más de un millón. Más de un millón. Más de un millón. Y tocando el tema directo de la asociación de Gaga, ¿qué usted entiende como líder que ellos deberían cambiar para mejorar? Ellos lo que tienen que cambiar la asociación es cambiar y cada vez que haya una reunión o haya algo decírselo a todos los dueños de los Gaga. Pasé una sola reunión grande y llegar ante el jefe de interior de policía y nosotros ponernos los polochés si son blancos o azules o lo que sea llegar allá y decirle y hacerle saber a ellos todo el mundo que nosotros somos una asociación y somos dominicanos. Esa es la huella. Y que estamos organizados. Y estamos organizados. Porque si no lo hacen así de que de boca que coronel que general no, 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 no. Vamos a llegar a la mamacita. Por ejemplo, en el caso de hoy en el caso de hoy Bleu uno de los primeros líderes de aquí de Gaga sin temor a equivocarme le pregunto al líder Bleu la asociación en sí como asociación llegó a apoyar la actividad de hoy a usted. Vino la asociación de Gaga aquí apóyalo hoy a usted. Le voy a decir una cosa a usted ninguno de la asociación vinieron aquí a apoyarlo. Una llamada líder una llamada. La que me llamó nada más fue Doña Elsa la madre Elsa mi mamá la quiero como una madre Doña Elsa de Consuelo que prácticamente no cuenta como la asociación ella tiene su asociación de vaina de lo de ella aparte aparte pero la sodoga no llegó aquí nadie llegó aquí entonces una opinión personal yo entiendo que nosotros venimos debatiendo los porcas de eso no para que mejore no para que mejore siempre cada institución cada asociación si Bleu un líder usted está haciendo una actividad yo entiendo que la asociación debe venir a apoyar a Bleu como asociación como asociación debe apoyar a Bleu a Bleu como asociación porque cualquier cosa cualquier cosa ya Bleu no puede ir como Bleu debe ir como la asociación señora hay un problema llegó la asociación mire nosotros somos la asociación que conste que conste movimiento no está atacando la asociación si no estamos buscando puntos flacos para que ustedes mejoren para que mejoremos exactamente ya si Bleu tenía 5 gente que vienen a hablar por ellos y llegan 10 las autoridades lo toman más en cuenta yo entiendo que esa es la actitud algo más libre que agregar bueno entonces en el caso es una asociación yo hablé con Nariz que hijo mío si saludo Nariz que le llaman Franklin Ávila le dije vamos ahí antes el 21 para allá para el chubasque vamos a entrar allá para resolver ese problema no dije que vamos a hablar con que se yo que no vamos a entrar allá adentro vamos a entrar en la barriga de la cosa a ver que es lo que hay si si está bien que se yo que anoche yo lo llamé me dijo que estaba en el juez y le dije que me dijo a mí que iba a llamar una persona y no me llamó ni hoy ni mañana ni ayer entonces esa asociación tiene que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos tenemos relaciones fuertes que no tenemos que usar la asociación tenemos a Dios a los santos la bien ante la gracia si hubiera sido por la asociación hoy yo no salgo con esa gaga para la calle entonces mi pregunta es en qué está la asociación la asociación lo que está es en otra cosa no está en eso la asociación yo le dije a mi mamá doña Elsa de consuelo madre bendiciones que tenemos que ir al de chubasque tenemos que llegar al del jefe interior de policía allá a chubasque que es la policía que nos está molestando porque ahora mismo como le digo la policía no respeta un permiso del ayuntamiento no lo respeta eso es ahora en este en esta gestión de aquí del municipio porque hay que hablar claro porque le está afectando eso está afectando pero antes mandaban y una vez la policía venía de nosotros nosotros le daban su logística y tenemos que poner para que no se armara pleito cuánto tiempo tiene ya no se arma pleito aquí en todo el mundo es consciente de que ya eso no sucede yo soy una persona que se lo digo a cualquier dueño de gaga si tú no tienes magia no salga porque tú puedes ser amigo mío si tú haces un gaga te voy a pimentar con magia eso es la actitud del verdadero pero sentirá piedra sentirá tiros magia es la vuelta tiene una pregunta líder líder usted es responsable de lo que está pasando a nivel de gaga porque San Luis San Luis es como una institución muchos quieren ser como San Luis buscando esta línea y muchos se reflejan en usted viene Semana Santa yo quiero que usted dé un consejo abierto a todos los dueños de gaga que controlen su gente que a veces esos permisos que nos niegan es porque nosotros nos desbocamos en las redes sociales tirando amenazas tirando esto y cualquier cosa que presente una vida humana es valioso y yo veo que usted está sobre la ley terrenales caminando como debe caminar para no comentar ahora yo quiero que usted a todos los dueños de gaga que van a salir en Semana Santa y lo que no van a salir en su grupo que se comporte cuando vea un gaga si usted le nace saludarlo saludarlo si no te nace saludarlo vente por otro lado pero que todo se base en la línea de respeto y el orden que usted le puede decir a todos esos dueños que vienen creciendo y los que ya están grandes bueno una buena pregunta que usted me ha hecho ahí no yo soy bueno yo soy buenísimo yo soy buenísimo yo soy buenísimo yo soy buenísimo una hoja más una hoja más o una agua florida más a esto y bañar tu gente y llama a Dios llamar las bienes a gracia y le pase y le pase para salir para la calle que te hagan camino No, ahora lo de ellos es, chulano, ven a verla conmigo, buscan un hierro, buscan varios hierros grandestinos, le enganchan al otro, le enganchan al otro, le buscan balas, no, pero el gagá que es de la fría guineña, que es de verdad, con todo eso que ellos hacen, ese gagá no coge ganas, porque es un gagá que es de misterio del lugar de verdad. Ahora, si usted está inventando, ese gagá va a coger, yo le digo ahora mismo, como usted me preguntó, a todos los dueños de gagá que están subiendo ahora mismo, que no se metan con los gagá ancianos que ellos están mirando ahí, porque cada día llega una cosa nueva, llega algo nuevo, y llega más cosas espirituales nuevas, para el espiritualismo nunca se acaban. El espiritualismo nunca se acaban. Antes, usted agarraba y majaba el focarate con ají. Y le daba un bolvazo a una gente, y la gente se arrastraba, y pringamosa. Pero ahora no, ahora hay cosas que se llaman cutlé, cutnam, que usted se va para su casa, y usted no sabe dónde usted está. Y eso no pica ni nada, nada más es que usted sintió un frío, y usted se acuerda, y a la mañana fulano se murió. Hay cosas raras que lo haga ahora mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el gagá de San Luis, si un dueño de gagá por ahí ve a San Luis, San Luis lo va a probar, si es verdad que tiene magia. Hay que probarlo. Con magia. Sí, no se lo pruebo, porque yo preparo 27 tipos de polvo. De pócima, sí. Para salir para la calle. Sí. Año por año. Buen y malo. Este año se preparó ese, se dejó ahí no sirve. Ahora mismo, si ustedes quieren, yo destapo uno ahí. No, 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 no. Yo lo levanto. Ah, ok. Pero no hay necesidad, creemos usted. No lo hagas. Entonces, otro año, porque hay cosas que de lejos usted lo destapa. Y esa cosa le da a la gente, te agarra el cerebelo, la cabeza. Y usted no sabe de usted. Guau. Porque ayer en la romana había un hongán que se llamaba Petete. Y ese era un mal festejo. Porque yo me enfrenté con él tres veces. Pero las tres veces... Yo lo tumbé. ¿Lo tumbó? ¿Usted tumbó Petete? Pide pase. Si es mentira la mirota de que se puede jurar. En Santa Fe nosotros tumbamos Petete. ¿Usted tumbó Petete? 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 que nosotros pisamos y si usted no tiene el secreto de eso usted no es nadie no llega a un calcú no es mentira usted no es nada ahora es justo lo que hace somos hermanos todos por la unión hace la fuerza con gracia a la misericordia líder seguimos ya para culminar el tema si no hay más nada que agregar quiero hacer una pregunta como programa te quiero decir algo como programa de amalgama comunitaria informativa a nivel del país tú vienes de Romana al distrito municipal de San Luis porque tú siempre sales atrás de lo bueno y tú sabes que Blas Sánchez tiene 33 años siendo una marca reconocida en todo el país nosotros en Semana Santa con Dios por delante vamos a romper para la calle con gracia a la misericordia ay mamá comandante hay una pregunta que quiero hacerle usted sabe que para nadie es un secreto que el árbol que da fruto es que se le tira aparte de que se le tira se le escopea todo el mundo quiere engancharse del sonido de San Luis todo el mundo quiere decir que San Luis es esto todo el mundo quiere decir que ya habla de esto que usted tiene que decir sobre todas esas cosas de gente y de personas que lo que viven es diciendo cosas negativas ya que usted no dice nada y nosotros tuvimos la oportunidad de llegar aquí nos gustaría escucharlo bueno ya que usted me preguntó eso hay mucho mucho contrincante que ellos quieren copiar de lo que se llama bleu blazante pero ellos no saben copiar ¿pero sabe por qué no saben copiar? ¿por qué? porque si usted copia usted tiene que respetar sí copia la música de bleu copia el magia de bleu pero respetable no te ponga a hablar de bleu en las redes si usted habla de bleu en las redes usted no es respetable entonces si usted habla de bleu en las redes y usted está diciendo algo yo no tengo que preguntarte nada yo te tengo que dejar tranquilo porque lo más grande es cuando usted sabe que usted no hace algo y otro te está acusando y lo acusa es duro dígame a mí que yo pase por eso si te acusan ¿verdad? te acusan y usted sabe que usted lo hizo ajá usted tiene derecho ahí a pedir perdón sí porque es así sí te acusan y tú dices usted cogió a este muñeco que está ahí lo están hablando déjame ir a Andy Giovanni que es verdad yo lo hice escúseme sí pero si yo sé que yo no lo hice yo no tengo que poder pedirte perdón correcto no, no entonces yo ahora no tiene esa esa curvaquilla o hace eso yo soy fulano no es así tú tienes que curar gente tú tienes que hacer trabajo de sacrificio tú tienes que hacer un trabajo para que una gente se vaya para más allá para el cunú y cosas para decir que fulano que tú eres fulano y además la trayectoria y además la trayectoria pero es haciendo el trabajo no porque usted haga gagá que creen que diga porque luego va a ser gagá he mentado no el trabajo de aquí usted me mandó un agente después de la entrevista y esa gente estaba en precio y lo solté el diablo lo soltó y esa gente me llaman y que se yo qué y el diablo lo soltó y yo se lo dije a usted y yo le estaba dando dinero a usted de eso y usted me dijo a mí en el soco me acuerdo y usted me dijo a mí yo cojo dinero de la mano de todo el mundo pero de su mano no no, es verdad mira fulano a mí el favor yo cojo dinero de la mano de cualquier agente pero de su mano no real entonces yo no puedo decir que usted es malo para mí usted no es malo yo van y que esto no es malo que hay cosas que están con ese yo que yo que es lo que pasa que están que se yo que porque esa gente está siempre bien todo el tiempo y que lo que está pasando eso tiene que arreglar más de ahí yo no puedo hablar exacto un consejo sano a los que viven día hablando de los gagundé que vamos a hacer dígame bueno esa gente que viven hablando de los gagundé lo que tenemos que dejarlo tranquilo que sigan hablando que sigan hablando porque yo no les voy a responder el diablo el diablo el diablo el cuerpo de él cállate yo yo iba a hacer una fiesta invité a moreno ajá no tengo que invitarlo a usted no, no esta es mi casa no tengo que invitar a Santa Marta ajá no tengo que invitar a nadie porque yo saben los días que yo hago mi trabajo si ellos no vienen si usted no viene es porque no quiere el que no viene es porque no quiere ahora si Santa Marta está haciendo un trabajo cualquier cosa escúseme que me entiendes no me hace Santa Marta no, 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 normal porque a ella yo tengo que respetarla correcto desde hoy y para siempre exacto porque ella a veces yo estoy haciendo vagar en Semana Santa y ella me dice si tú necesitas dinero yo tengo dinero ella me da dinero me presta dinero eso yo tengo que respetarla yo quiero que usted ponga eso en la red para que se sienta eso se va a sentir aquí porque nosotros somos transparentes yo a ella la respeto como una madre como una hermana como todo la primera vez que esa señora iba a hablar conmigo después del lío que tuvimos en Lechuga quien fue que me llamó no se acuerda si yo me acuerdo quien me llamó pues yo pues yo que hice la paz fue usted que me llamó pues yo que hice la paz eso tiene que terminarse si de tanto tiempo si usted dijo que por usted si usted hizo y esa señora nunca me ha dicho nada a mí entonces nunca me ha dicho entonces yo fui allá y esa señora desde ese tiempo me ha servido y me ha servido y me sigue sirviendo mucho amor y si ella por lo menos este muchacho millonario este que está aquí el otro que está aquí está en su casa y me está tirando por las redes tirándome de para matarme prácticamente que quiere ser más que yo que se yo que yo llevo a la casa de giovanni lo veo ahí cuál es el deber mío saludo y me fui ok ya que usted tocó eso el día que usted llega allá a la romana usted no sabía que había otro gagaya en el patio con su mayor respeto que usted se merece ajá en diciembre todo el mundo sabe que yo hago fiesta la fiesta de la 21 de diciembre y demás cosas y demás cosas mucho secreto que yo tengo aquí mi madre santa malta santa malta me llamó el sábado me preguntó si yo no iba para la fiesta para allá yo no sabía que lleva ese fiesta yo le dije no yo estoy haciendo fiesta usted sabe que se yo yo le dije yo le dije no lo que usted me diga eso yo voy el domingo para una reunión de la asociación de gaga a consuelo y de ahí cuando yo termine yo voy para su casa pero yo no iba a ir con gaga pero yo tenía el otro momento ahí en la guagua terminado yo todavía cuando llegué allá que yo vi esa señora ya a kelvin que él me cogió desde porque yo no enseñé a trabajar así en su culta porque fui yo que lo enseñé porque él no sabía ni la base el culo con la banda de la hable duro y me preguntó a mí que quiero que el base yo le dije compra una carta compra de esto que nadie se lo va a hacer y después se pone a estar hablando disparate diciendo de ti yo quisiera que lo diga en mi cara que es lo que está hablando que me lo diga en mi cara no diga por red que venga de que venga san luís o que me ven un sistema tú no vamos a la izquierda o vamos a la izquierda no usted me preguntó a mí mi papá se murió el que vamos a hacer con estudiantes yo estoy hablando porque ya él habló que yo fui bien de darle que yo fui con el radar ese día no ni fui yo que fui fue el misterio que fue para dejarle a esa hora y usted le respondió bien que le digo a él usted no sabe qué compromiso entre así y es verdad porque yo no sabía nada yo llegué ahí después al otro día que está conmigo yo estaba allá si no y usted tiene su compromiso fuimos a todos los lados y yo no sabía no es decir algo entonces esa gente cuando tú ves que están hablando así yo no le hago caso lo único que yo voy a consuelo yo voy a decir así yo quiero que me tienen porque yo si me tiran mientras hablen yo no voy a responder pero si me tiran y me pasó flash después de que ellos saben que me van a tener de frente no es así porque yo mientras tú estás hablando no te pusieron la mano tuve que desahógate nunca le voy a decir públicamente eso lo estoy aprendiendo de ustedes todo el mundo y yo digo que hable o no responde moreno no responde ahora cuando nos encontremos usted que sabe si tú no me hablaste no me hablaste yo cojo paquillo esa es la vuelta mentira te me voy a defender esa es la vuelta porque yo después ellos no saben tirar machete los de ellos cojo una pistolita o buscando otra gente con una cosa yo no sé tirar machete pero me puedo defender no saben ni una razón en su lengua para tener un gaga tú le dices yo creo que se llama un oresón nada más saben en el nombre del Padre y el Espíritu Santo no es un día hoy como que yo tengo que desahogarme estábamos aquí a mí a mí afuera que se llama que se llama Nunca yo voy a tener problemas, yo no fui al brillé de Moreno, no fui por cosas, que Santa Marta me dijo que no vaya, ni nadie, no, que esa mujer no se mete nada, como en este tiempo está ocupada. Esa señora siempre tengo de ella. ¿Entiendes? Pero hay una señora de Jaina que tiene un brillé, y van a entrar viernes de esa misma semana allá, y viernes, sábado, domingo de nuevo, esa señora se murió. Falleció. Ah, sí, 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 Belky, Belky era mi hermana. ¿Mi hermana? Sí, 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 sí. Todavía yo estoy sufriendo. Sí, no, 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 no. Mírame, todavía estoy sufriendo. Sí, sí, sí. Hay gente que son buenas, es igual que Santa Marta, porque si yo tengo un problema, ella dice, ¿qué es lo que tú quieres? Toma, yo no puedo decirle a hablar de ella malo. No, 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 nunca. Yo quiero que tú pongas eso así, mira. Sí, estamos aquí, estamos, sí. Moreno, Moreno es una persona... Sí. Moreno es una persona que no se mete con nadie, no me ha hablado mal de Santa Marta nunca. Exactamente. Yo no puedo decirle a Santa Marta que él me ha hablado mal de ella, porque si... Cuando iban a hacer la unión esa vez, yo dije, vamos a poner un hombre. Sí. ¿Usted fue parte? Recuerdo el año pasado, usted luchó para que eso sucediera, sí. Pero siempre, brujos y brujos, como te digo. Ajá. Eh, brujos y brujos, y... La gente cree que... Tú tienes un bandera acá. Ustedes bandera acá, aquí. Ustedes bandera acá, son amigos, mentiras. Gaga y Gaga no son amigos. El dueño de Gaga te puede decir hasta ahora mismo, no, yo soy amigo tuyo, yo soy... Mentira. Llegó a ser malasata, todo el mundo de transporte. La hermana mía una vez vino, yo estaba en el... Ella estaba en el... Ella estaba en el recibel, vino pandemia y le dije, no. Vete para allá, mañana hablamos. Wow. Es que... Es que... Este gaga sale... Con amoníaco... De agua florida. Este otro gaga sale... Con... Caligulato... Y criolina... Y otra hoja. Cuando esas dos cosas se chocan, ¿qué va a pasar? Ay, wow. No. Pero lo que hagas de ahora no, lo que hagas de ahora. Eso es. Toma esa escopeta. Toma esto. Y cuando tú vienes a ver ese gaga está preparado, tú jales la escopeta, no puedes tirar. No. Y esa escopeta te da a ti mismo. Wow. Bueno, mi hermano, cualquier cosa que usted sabe. Bueno, eh... Ya bajo el mismo tenor, con esto dejamos claro que... Ya habla. No va... A responderle a nadie. De cargo. No, no, seguimos, seguimos. Se ve. No va a responderle a nadie. Ya eso se murió ahí. Eso dije que va a responder, que va a hablar. Eso se acabó. Nunca puedo responderle a ningún hermano espiritual por la red. Si cualquier hermano espiritual quiere hablar algo conmigo, lo que tiene que hacer es, si sabe mi número, es llamarme. O si no venía aquí, o decirme, nos vamos a encontrar en San Pedro, nos vamos a encontrar en la Romana, nos vamos a encontrar en el Divino Contrario. Y vamos a resolverlo. Sí, vamos a resolverlo. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Una pregunta le voy a hacer a usted. Dígame cómo anda. Mi hermano Leo, te apaso un señor, a mí me duele cuando un artista es bueno que sucede con el público explíqueme eso no cuando el artista el público lo sigue y quiere escuchar la música así correcto el diablo tiene el poder ahora le voy a preguntar algo a ustedes aquí en la página de género porque logro de ahora como usted dice los brujos tienen que saber que si usted tiene que ver resultados si la gente no tiene razón si un que yo quiera tú no vas a hacer nada porque una vez y ver el de naranja que sale con apolinar afecte afecte a mí la mía de ella de isacmel nosotros estábamos lo escuchamos bueno entonces líder si no hay más nada que agregar depídase de este movimiento y salud a su entorno de para acá y si hay algo más que agregar de que tenemos todo el tiempo del mundo nosotros vinimos aquí a cumplir con usted usted que sabe bueno yo me siento bien que la banda de toda la banda ha venido hoy aquí 21 de enero y primer 21 del año apoyar a hablar sánchez hableo lo va y donde ya todo su comisión que estamos con fe calidad y esperanza y que ustedes llegaron aquí bien y tienen que llegar a su casa bien que nadie que está aquí yo no voy a que nadie le tiene una piedra a usted ni a ninguno lo que ustedes lo hacen van a tener problemas conmigo porque ustedes que perdieron sus tiempos para venir para acá donde mí es porque ustedes confían plenamente eso es así lo que se pasa en redes va a ser puede pasar a la política ahora mismo pero si nos encontramos vamos a sentarnos en un trago eso no tiene que ver con redes redes pero hay cosas de redes que hay muchos brujitos ahora mismo que están hablando que están aspirando que ellos tienen que hacer eso que tienen que hacer su misma melodía yo no tengo que estar cogiendo melodía de otro de otro yo tengo que coger su melodía yo no puedo coger la melodía de bleu para usted decir que usted es número uno no usted no puede ver que leo haga una hora santa el día 2 de noviembre y usted hacer usted no puede ver que leo haga una hora santa y arregla una mesa para bien el día 21 de enero para usted tocar tambú entonces usted está envidiando te envidia pero respete a esa persona usted no cree que así es así soy un autoacopiador bien 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 entonces hay muchos muchas personas como le digo que hay mucha muchos brujos que están subiendo que quieren subir y la gente no quiere que suban no yo no yo le doy de le doy punto para que suban porque mañana si yo quiero yo puedo estar quedado si no tener nada y esa persona tiene por lo que yo le digo yo le digo damos 50 y no tienes la base y claro pero si yo me quedo yo solo en el panal un solo panal hace a ver hace a ver miel miel no no son varios cuántos a ver hace miel muchas miles entonces hay mucha gente que quieren nada más hacer miel ellos solos pero no quieren que el otro va a hacer miel y le dicen dale cola dale cola dale cola podemos decir que mayoría de la persona que usted le da de comer le muerde en la mano después y señor la mayoría si yo le pongo a hablar de la persona que yo lo ha ayudado le da un punto para que ellos puedan conseguir y como están ahora usted me va a decir no hable muchas gracias y bendiciones para todos los grupos de la república dominicana lo que llamaron oraciones para mí para que todo salga bien hoy 21 de enero bendiciones para todos los grupos para moreno criminal santa malta y tambao siempre está aquí tambao todos los todos los grupos todos los carlos ricos ok porque a la hora de un brujo tiene que apoyar a otro concúson poco concom por los señores ya usted escucharon esto es señores ya ustedes saben esto fue un icono emblemático de nuestra religión vudú ya ustedes escucharon recuerden bien esto se llama Ghetto Gaga vamos allá que bien que bien que bien